Este fin de semana Enlace Televisión de nuevo acompañó a las figuras del Balompié Nacional con la transmisión de los dos partidos del Campeonato Nacional organizado por DiFootball. El primer juego en transmitir fue entre Alianza Petrolera y el Barranquilla FC, juego correspondiente a la tercera fase del Campeonato Sub-17. Y en el toque-toque del equipo barranquillero avanza el jugador Milán Mequía, ahora viene Milán, lo va a cerrar, lo va a cerrar, al marco, al marco, al marco, se metió a gol. ¡El barranquillero! Primero que todo agradecerle a Dios por permitirnos esta gran victoria fuera de casa y pues nada, ahora regresar a casa a descansar y prepararnos para los 90 minutos que vienen. Nosotros siempre salimos a proponer juegos, siempre nos gusta divertirnos, nos gusta tener la pelota. Nos definimos como un equipo de tener balón, de carácter y de buen juego. El compromiso dejó derrota para los barranqueños 2 por 0. Un abrazo para los papitos, viene la pelota al marco, ¡qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! Lastimosamente no se nos dio los resultados, pero bueno, lo que queda es prepararnos esta semana que viene para ir a Barranquilla con todo y sacar un buen resultado. Por su parte, el turno también fue para la categoría Sub-20, en el encuentro entre Oro Negro y la Escuela César Vásquez, dejando como ganador al equipo barranqueño 2 por 0. Levantar la pelota al equipo de César Vásquez, atención, quedó allí, sorteadita, viene la pelota al marco, ¡Señor! ¡Cántala! Sí, primero que todo, gracias a Dios, en el primer tiempo estuvo muy cerrado para los ambos equipos, y la verdad, pues, el profe en el retiempo llegó y nos dijo las cosas, nos puso a pensar y bueno, teníamos que salir al ato y acá está el resultado. Estas transmisiones llegan gracias a nuestros patrocinadores, al igual que los padres de familia, Enlace Televisión, apoyando las nuevas caras del fútbol juvenil. La pelota viene al marco, ¡se metió, se metió! ¡Qué golaza! ¡Dévis! Ahora, en Enlace Televisión, los partidos de los equipos barranqueños, que participan en los torneos nacionales de Difútbol, En categoría Sub-13, Sub-15 y Sub-17, todas las semanas, un partido. Prográmese y acompañemos nuestros jóvenes jugadores en su sueño de ser profesionales en el fútbol. Patrocina ESA Grupo EPM Enlace Televisión, más cerca de ti.